bienvenido colega al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que esta es tu casa hoy tenemos un vídeo de un duelo que me ha flipado muchísimo estoy hablando de martin free water contra gut vito y vosotros vais a ser quienes decidáis el ganador de este pedazo de duelo vamos con este resumen de playa jim en el detroit pro todos conoceréis a gut vito sobre todo por su reciente participación en el arnold classic de brasil donde ha quedado en tercer puesto y aquí parece ser que trae una versión mejorada pero se ha encontrado también con un hueso duro de roer como es martin fitwater alguien que sorprende mucho no se conoce tanto porque en algunos campeonatos clave llegó a sonar su nombre pero no consiguió competir por lo tanto lo vemos aquí en este detroit pro y con una forma bastante buena algo curioso y este culturista yo digo que depende mucho de la cámara o la foto o el vídeo que se enseñe porque hay cosas muy características de lo que es su físico pero es indudable que está a un nivel brutal y que le puede hacer frente perfectamente de tú a tú a gut vito que ha presentado una versión mejorada que en brasil lo que pasa que gut vito tiene signos todavía evidentes de carencia de madurez muscular es muy jovencito pero que todavía le quedan muchas tablas y aún así fíjate esas confianzas tocándole el cuadriceps aquí haciéndole el pasito hostia que briba el burrito sí señor pero bueno estáis viendo que son dos físicos completamente diferentes la estructura de un vito es superior también tiene una parte de profundidad en las piernas que es muy buena lo que pasa que es que hay que destacar una cosa con los dos que tienen un post sin de mierda a mí no me gusta nada y eso que martín fit water lo que pasa que está bajando muchísimo al brazo izquierdo no es una pose muy simétrica para él y luego en los brazos la separación que tiene martín fit water en los brazos no es muy allá y en esta expansión dorsal gut vito con la expansión que tiene y la mierda que me está haciendo ahí nada más de que lo parió joder tío es que ya sabéis me da toque me da toque con el post y podemos ver claramente como gut vito las piernas las está aprovechando mejor que martín pero es que martín no se queda atrás en piernas que tiene muy buena pierna y de perfil también pero gut vito parece ser que tiene mayor separación y mayor profundidad en la parte posterior muy buen bombeo por parte del cuadriceps pero en los isquios yo le veo un poquito por encima a martín fit water incluso en el glúteo está ahí ahí yo lo veo como con más profundidad en el glúteo y mejor gemelo que gut vito en la espalda en la expansión si le veo un poquito más de corte a gut vito pero no mayor relieve y de envergadura se puede decir que si gustito puede tener mayor envergadura pero ahora mismo en este frame no le vemos tampoco mucha mayor envergadura a mí me gusta más la pose de gustito ahí que la de martín fit water que se chepa un poco y emborrona mucho lo que es la espalda en tríceps uno de los puntos débiles de gustito desde luego y el post en aquí de los dos pues bueno que os voy a decir que tampoco es muy allá pero mola ver los dos físicos mira mira qué cariñitos están de gustito venga venga el regular pero la de gustito está muy bien pero oye que la de martín fit water no está muy por detrás que tiene muy buena cantidad de músculo en el cuadriceps ya que no estás suscrito venga anda dale un like si te está molando el vídeo suscríbete y pincha esa campanita para que te avise cuando hago vídeos que así es como me ayudas tío venga ahora en este vídeo de mucha más calidad vamos a ver muchos detalles mejor vistos de los dos culturistas tenemos por un lado en las piernas mayor profundidad de gustito parece ser que mayor definición en un doble bíceps la estructura de gustito y también la mayor separación un vacuum más bonito pero un post y más deficiente hace que esa pose para mí se la lleve en el perfil gustito ya sabéis que el hombro tiene una cosa ahí un poquito rara el brazo también no se le ve muy pleno y el pectoral es como muy plano muy no es que sea muy lleno tampoco pero no tiene tantas estiraciones aquí martín fit water no es que se le vea tampoco muchísimo mejor pero si un poquito más redondo y con menos corte en la pierna en el doble bíceps yo me quedo con martín fit water debido a que me ofrece un poquito más que la pose de gustito ya que tienen la espalda bastante más plana aunque sea más ancha que tenga mayor envergadura pero le veo con más relieve más separación y un cómputo general total más completo que no el de gustito pero ya os digo muy poquita diferencia aquí en la expansión dorsal por el contrario si se la doy a gustito las piernas por detrás de gustito son buenísimas son una auténtica pasada y si se le ve con mayor separación y un poquito de más envergadura que martín un pelín más hay good beat o me gusta porque tiene mayor profundidad en algunas algunos puntos y en abdominales y piernas los dos también andan muy parejos sólo que si hubiese mejorado un poquito más el boss el post in good beat o la pierna aquí tiene un abdomen más bonito god beat o el otro parece ser que un poquito más de relieve pero más feillo y con diástasis y aparte que no ha estriado el cuádriceps posando es por ello que no lo veo todavía en más muscular gustito yo no le veo muy 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 tapado y al otro a martín pues más redondo pero que tampoco le veo con unos cortes excesivos no sólo que más estético que gustito y cuando corta la pierna es brutal yo creo que en definitiva según estamos viendo en los vídeos los dos se han presentado en una forma bastante buena los dos para mí no no tienen un buen post y no se logran enseñar todo lo que tienen y eso pues bueno pues una una pequeña putada no para para toda la cantidad de músculo que tienen luego un detalle de martín fitwater que podía haber sacado más partido es la estriación que tienen sus cuádriceps que son muy buenos y aunque tenga un poco menos de diámetro que gustito pero los cuádriceps cada basto tiene más tamaño que el de gustito y eso es algo muy bueno si llega a explotar un poquito más esa parte uff se lo pone todavía más difícil porque creo que puede ganar gustito por algunas cosas de su físico y ahora quiero que sepas una cosa como entrenador y nutricionista me dedico a ayudar a la gente a lograr a su objetivo con el físico en mi página web www el nota punto es tienes mi formación los servicios que ofrezco y el formulario de contacto para que me preguntes cualquier duda referente a mis asesorías si quieres lograr tu objetivo no dudes en contactar conmigo resumiendo todo lo que puede pasar en este detroit pero yo vamos os tengo que comentar lo que veo a mí martín fitwater me gusta porque lo veo como un culturista más completo que burrito ya que tienen menos puntos débiles también se le ve un físico más maduro con más profundidad en algunos grupos musculares en cambio bueno burrito trae ese toque de espectacular edad esa estructura brutal en equis que fue y esa pierna ese grosor de pierna que es descomunal ha venido una versión muy mejorada referente a la de brasil ya que el glúteo yo se lo veo bastante más lleno que no en brasil la espalda también más plena un poquito más de relieve y más cortes pero es que es una lucha bastante igualada os lo digo yo no veo tan clara la victoria de en de gulbito como os comento hay algunas poses en las que puede ganar martín fridwater y como en esta de tríceps por ejemplo y en otras que bueno se quedan muy muy igualadas por lo tanto me parece una lucha y una batalla de puta madre en un campeonato y ahora quiero que tú mismo me dejes en los comentarios quién de los dos es para ti el mejor culturista y el que tiene que ganar en este detroit pro muy igualado como lo vuelvo a decir y me interesa saber cuál es vuestra opinión así que os leeré en todos los comentarios compañeros ya sabéis si necesitáis comprar algo de suplementación deportiva podéis entrar en la página web de más músculo puntocom y encima os digo que ha sacado una línea que se llama en fit que está que te cagas y os la recomiendo encarecidamente sólo tenéis que poner ahí en el carrito de la compra el código el nota y os harán hasta un 10% de descuento no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo ah 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 ¡Gracias!